Yo vengo de Ibol Madrid, integro una entidad observativa para argentinos, también participo en dos agrupaciones de apoyo al gobierno popular de Argentina e intentamos desde nuestra modestia romper el cerco de oscuridad sobre el proceso de Argentina y de Latinoamérica. Hace un par de meses logramos que la visita de Tatia Almeida a Madrid se convirtiera también en un espacio en el Congreso de los Diputados en la cual hubo una reunión con el Grupo de Izquierda Plural y luego una conferencia de prensa con respecto a la cual se plantó no solo el tema de derechos humanos sino lo que se está consiguiendo en la Argentina como modelo mundial de juicio y castigo a los culpables. ¡Mundial! Y esto en un momento que en España hay un gobierno de la derecha, un gobierno que es prácticamente, digamos, directamente vinculado con los grandes medios financieros mundiales que dirigen desde Estados Unidos o desde Europa que no tienen nacionalidad evidentemente en la cual aplican el modelo neoliberal a fondo. Es decir, como ejemplo, la oscuridad mediática hace que todos los periódicos de España incluso los sedicentemente periódicos de centro, de centro izquierda ignoran lo que se pasa en Argentina o en Latinoamérica. Con respecto al tema este, con el tema de Venezuela hubo una gran movilización allá de la izquierda local apoyada evidentemente por la Embajada de Venezuela, por la Embajada de Argentina también con respecto porque para la indefensa del gobierno popular de Maduro y aparte sabiendo que este es un tablero en el cual está incluido Argentina y los países que integran el sector popular y nacional de Latinoamérica primero proen con uno, luego si cae ese seguirán con los otros. La defensa de la relación y defensa de Venezuela, del gobierno popular de Venezuela y del gobierno popular de Argentina es una necesidad. Y señalar un tema central, hay oscuridad mediática en Europa sobre el tema de Argentina y Latinoamérica. Yo sugeriría a las entidades de Argentina, incluyendo a Carta Abierta que intenten establecer unas relaciones más formales con lo que uno puede llamar el sector de izquierda o progresista o incluso 15M de España especialmente, pero para invitarlos a venir aquí. Yo ya hablé con algunos diputados de Izquierda Unida y dije voy a hacer una gestión ¿con qué objeto? Porque ellos también ignoran lo que pasa en Latinoamérica. Los dirigentes sindicales de Comisiones Suárez y UGT ignoran lo que pasa en Latinoamérica, miran el ombligo. Y hay un tema central, la defensa y solidaridad del proyecto popular argentino-latinoamericano no solo está en la solidaridad con Latinoamérica, sino en la solidaridad del mundo. O sea, lo que sucede en el mundo nos va a repercutir. Y aparte, Argentina y Latinoamérica tienen mucho que decir y mucho que explicar. Yo lamento algo, que lo repito cada vez que vengo, es que Argentina no tenga una televisión al estilo Telesur para que muchos, miles, miles de hispanoparlantes sepan qué es lo que se hace aquí. Y lamentablemente no la tienen. Pero sí se ve Telesur con mucha asiduidad porque también, como se ha puesto aquí. Pero yo solicito a los compañeros de Carta Abierta, incluso para que intenten revincularse con la solidaridad que tienen que solicitar con Europa, con la subclase obrera, subclase popular, porque el neofallismo, el nuevo fallismo, o incluso lo que uno puede llamar la guerra de cuarta generación que se está produciendo vía los elementos mediáticos, como instrumento fundamental, o la guerra sucia, que ya incluso lo ha dicho Obama, disminuir el peso de su ejército y aumentar las fuerzas especiales ocultas y que están operando en Venezuela o han operado en Kiev y van a operar allá donde tengan lugar. En ese aspecto, la solidaridad mundial, no mirar que Argentina es el ombligo del mundo y Latinoamérica. El mundo es el mundo y tenemos que pedir solidaridad a nivel mundial. Nada más.